Bueno, aquí tenemos a Kike, luchando con los ciervos. Venga, saca una galletita de esas y empieza a darles de comer. Pero ya sabes, tienes que andar rápido, que si no te muerdes, que lo he visto ya. ¿Pero qué haces? No lo vaciles. Ahí, ahí, mirad como comen. Este hombre, jodercito. Joder, puta ganancia tiene. Muerde la mano. ¿Tienes una rollita de esas? Tienes más. Me hace que te caes un jodito. Ya le voy a dar los gados sentaditos. Mira, por ahí viene uno que tiene hambre. Dale a este. Ahí. Muy bien. Dios, no es mentira. ¿Pero qué haces? No salí a montar con todos. No, esos eran los míos. No les des aote comer. Eh. Tengo una jornada. Mira, soy el señor de los ciervos. Dios, ¿cuántas tiene eso? Ya, pues es la última. ¿Ya? Sí. Pues a ver, toma la cámara y ahora te cojo de la mochila. No, 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 no los saques. Te los cojo yo. Toma la cámara. Vale. Bien. Un momento. El segundo señor de los ciervos. Es de aquí la avalancha de ciervos. ¡Ay! Me ha mordido el culo. Joder, tronco. Aquí hay uno que me está pegando con nada. Aquí hay uno que me está pegando con nada. No, dale. Y aquí le trae el culo. Me ha dado el último en la espalda. Y ahora le siguen siguiendo. ¡Gracias! ¡Gracias!